Mamertó viene a prenderte, aquí en el circo de la mega. ¡Mamertó! ¡Aprenderte! ¡Declase suerte, papá! ¡Aquí en el circo de la mega! Me siento como si hubiese estado... Mira cómo me siento, mirando por los bailos. ¡Mamertó! 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 Me siento como si hubiese estado en la placita, cacheteándole copas de vino a Soraya Sánchez, así me siento. Con el swing sabroso, con el swing sabroso. ¡Buenos días! ¡Ay, mami! Baja, Jopalta, buenos días tengan todos. Estamos vivos, aléjense. Y la gente se levanta con una cara abujecido de cuatro padres. ¡Ay, no, para eso que se vuelvan a acostar! Este, ¿cómo es este? Usted tiene que tener la cara feliz, así como Chayán, que siempre está sonreído, ese muchacho. Dios me lo bendiga. Amén. Usted no puede tener la cara... ¿Cómo se llama el muchacho este de las noticias? ¿Quién? ¿Cuál es ese? Que trabajaba antes las noticias. El bulldog. El bulldog, sí. ¿Cómo es que se llama? El caballero, el señor, el viejito. ¡Ay, Weber! ¡Weber, Weber, Weber, Weber! Usted no se puede levantar con la cara... Con la cara de Weber. Con la cara de Weber, no, jamás. Tiene que tener la cara sojecha linda de Chayán. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo están ustedes? Estamos bien. ¿Qué pasa? ¿Cómo está? Estamos bien, aquí asustados, porque esto no se acaba, señores. Antes, septiembre, se acababa y ya uno empezaba a beber jón y a pensar en Navidad. Todavía estamos pensando en huracanes, coches que están por ahí, por allá. Huracanes y en política. Sí, es horrible. Dos cosas asquerosas. Porque como es el año este de lesiones, maldita. Horrible. Sí, es así, es así, es todo enfermo a uno y le pone uno con los nervios apuntas. Sí, como un asco. Es como un asco, asco. Asquiante. Asquiante, un asco asquiante. Un asco asquiante. Un asco asquiante. Eso me gusta, es como un vino asquiante, pero es un asco asquiante. No es que sea asquiante, es que es overwhelming, o sea, es como que... Tradúcelo en español para los que no entiendan overwhelming. Es como que te sobrecarga. Sí, pero sí, espérate, tengo que destacar... Viene de todos lados. Es jodón. Que hay personas en la política que deberíamos estar apoyando. Señores, en estos momentos, digo, aunque yo no pertenezco a ese municipio, si no, yo la endosaría. ¿A quién? Yo la endoso porque no voy a votar por ella. ¿En serio? Pero si yo estuviera en Mayagüez, yo votaba por Evelyn Vázquez. ¿Sabes por qué? Porque Evelyn Vázquez es una mujer que no se deja. Eso es un mujerón. La gente se cree. La gente se cree que porque son mujeres, no sirven para hacer algo. Ah, son blanditas. ¿Se cree que porque son mujeres le pueden vandalizar? Señores. No. A ella le vandalizaron el comité, le dañan todo, se lo pintan, se lo jompen. Pero ella no se deja. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque ella acaba de activar el comité de la maldad. De venganza. ¿Qué? ¿En serio? Tiene un comité de la maldad. Bueno, ellas estaban entrevistando a una persona y ella se bajó a hablar con alguien, a darle órdenes. Sí. Ella se olvidó que tenía un micrófono puesto. Ay, la balita. Y mientras están entrevistando a otra persona, se oye todo lo que ella habla. Ella habla de activar el comité de la maldad, que le jorobaron esto, que le jor... Vamos... Y esa es la mujer que no se deja. Esa es la mujer que Mayagüez necesita. Vamos. La maquiavélica, la maquiavélica. Tan guapa, tan guapa que es. Sí, que ella no se deja. ¿Qué crees que porque es mujer me vas a venir a dañar las pancartas a mí y a romperme el comité? ¿En serio? No, no. Activemos el comité de la maldad. Ahora mismo. Yo ando armada, yo ando armada. Yo ando armada. Tienes que tener una curva en la liga de la media. Hay una curva ahí. ¿Qué cosa es un tajo? No se dejen. Porque sean mujeres. No se dejen. La navaje bajo la lengua. Hagan como Evelyn. Vamos a escuchar a Evelyn. Porque se oye hablando. Ese sonido se coló. Se coló. Se tenía el micrófono abierto. Ay, Dios. Se ha ido la grabación. Oye, oye, oye. Nos están poniendo todo en el comité. Y en el comité nos cumplieron la foto. ¿Ah? Tenemos que activar el comité de la maldad porque no podemos seguir los mismos a la calidad. Hay que activar el comité de la maldad. Mandado por ello. Gracias, Edson, por estar con nosotros. Gracias a Evelyn. Ahí está. Ella se mete en cámara. Ella en la cara. Oye, oye. Ok, mira, ¿y quién va a estar a este? Y después viene... ¿Por qué no cumplieron? Sí, sí, sí. En cámara es una cosa y fuera de cámara puede ser como es. Ok, en este país el que no piensa como es el INVAD, que no sobrevive. Mira para allá. Así mismo. No sobrevive. ¿Tú que eres mujer? Ojo por ojo. No, muy bien, yo la aplaudo. Ojo por ojo, foto por foto. Yo la apoyo porque... Y tú, Lendoza. Claro, yo no voto allá. Si honestamente ella siente que la están acribillando, ¿cómo no se va a defender y activar su comité de la maldad? Ella dice, me jodieron el vago, me jodieron el comité, me jodieron la foto. Todos están jodiendo con ella. Hasta allá. Activemos el comité de la maldad. Ay, Evelyn, te quedó de choyito. Yo me gusta eso, me gusta eso. Fabillosa. Pero no la están pastidiando porque es mujer. Están pastidiando porque es Evelyn. Aparentemente alguien que no... Whatever. Foky, ven acá. Espera, espera. Foky, tú estabas en Mayagüez. ¿Por qué? Tú fuiste quien le vandalizó eso a ella. Yo no, yo no, pero... Sí. ¿Qué le hiciste con las pancartas, Foky? ¿Qué le hiciste? Te hiciste unos bigotes. O sea, que con un Mayimark le hiciste bigote. Yo le tengo mucho miedo. Yo no, yo no me atrevo a hacer eso. ¿Tú te imaginas? Yo la reconozco como una mujer babillosa, de verdad, de cojines y cajones, sí. Ah, pues yo. Sí. ¿Verdad? Pues yo qué. ¿Tú te imaginas? Termina la frase. Yo no necesariamente. No, ok. ¿Tú te imaginas? Vamos a activar el comité. Que hubiesen cogido a Foky con el pote spray en la mano. Ay, no. Vandalizando la foto de Evelyn Baskerville. Mira, suelta ese pote ahí. ¿Te acuerdas como aquel otro que lo cogieron pintando? Yo abro los ojos. El de Diego. Suelta de ahí. Tira ese pote al piso. ¿Cuál pote? ¿Cuál pote? Yo rápido tiro para atrás. ¿Qué pote tú estás viendo? Ese que tiene en la mano. Ah, este. Señores. A Trisagua apretando el pote. Este año está buena la política porque hay lucha libre. Hay de todo. Hay intriga. Es que es como novela, hay intriga. Hay de todo. Hay activación de comité de la maldad. Se echaron en Netflix. ¿Quiénes formarán parte de ese comité? El de la maldad, ¿verdad? ¿Quiénes serán? Oye, una pregunta. Eso no será porque ella está cogiendo para alcaldesa. Ella no será que ella activó ese mismo comité para agajar a Guillito con los calzoncillos hasta los tobillos. Cuando lo agajaron. No sería eso. Un truco de cámara de eso. No sabemos. Digo, en la política es como el amor. Todo se da. Todo se vale. Todo se vale. Sí. Así que hay que averiguar quién compone ese comité de la maldad de Evelyn Park. Eso está bien curioso. Se oye peligroso, se oye peligroso. Se oye, se oye con miedo. Yo me retracto de las expresiones vertidas en el pasado cemento. No, yo que funky guardo el sharpie que pensaba irle a hacer bigotes a las paredes. Sí, déjala, déjala. Después hacerle un bigote. Y a ponerle pelos donde no tiene. Esa le gusta a Rocky. Rocky, activemos el comité de la maldad. Le pongamos ojos de vudú y bigote. Este año está duro. Buenos días, soy Don Mamerto Pérez y apruebo este mensaje. ¡Ay, un beso, mamers! Pásame una tostada pa' acá.